y ahora vamos a hablar de las proyecciones de la economía nacional en los próximos años la próxima semana se cierra oficialmente la oficina del fondo monetario internacional en managua una representación que se estableció en 1994 es decir hace ya 22 años y que se mantuvo particularmente activa mientras los gobiernos de nicaragua tenían un programa económico avalado y monitoreado por el fmi desde hace tres años nicaragua dejó de requerir un programa con el fondo para mantener la estabilidad macroeconómica y ahora el fmi decidió cerrar esta oficina y continuar desde washington la asistencia técnica que brinda en temas económicos a solicitud del gobierno nicaragua es miembro del fondo monetario internacional desde 1946 y el fondo realiza cada año una evaluación exhaustiva de la situación económica del país la última consulta de lo que se conoce como el artículo 4 del fmi fue aprobada y publicada por su directorio en enero de este año y contiene las recomendaciones del staff del fondo sobre los desafíos que enfrenta la economía nicaragüense a mediano plazo y para conocer cuáles son algunas de estas recomendaciones y las tensiones que enfrenta a futuro la economía nacional nos acompaña el doctor juan fernando salduendo representante saliente del fmi buenas noches juan fernando buenas noches carlos fernando muchas gracias por tenerme acá las proyecciones del fmi sobre la economía nicaragüense indican que se mantendrá un crecimiento en torno al 4 por ciento en los próximos cinco años pero al mismo tiempo hablan de factores de riesgo a mediano plazo cuáles son las principales tensiones y los riesgos que demandan mayor atención mira la economía nicaragüense como bien sabes ha tenido un crecimiento económico relativamente alto también en comparación a los demás países de la región los últimos cinco años promediando un poco más del 5 por ciento cada año la inflación se ha mantenido estable y en gran medida esa ha sido resultado de factores externos que han sido benévolos ha habido buenos precios para los productos de exportación de nicaragua a excepción del último invierno el clima ha sido relativamente bueno la economía americana que es uno de los socios comerciales más importantes también ha tenido un dinamismo mejor que el de otras economías avanzadas y además la el apoyo de la cooperación venezolana ha permitido apoyar el desarrollo de ciertos proyectos y también asegurar la electricidad que es una de las características desde los últimos siete ocho años todo eso lleva a que bueno ha habido un buen desempeño pero de la misma manera esos nubarrones que hay en el horizonte tienen más que ver con factores externos entonces los factores que menciona el informe precisamente es la reducción de los flujos de la cooperación venezolana que ya están ocurriendo en algunos años llegó a representar hasta 500 millones de dólares anuales ahora andará cerca de los 200 250 que implicaciones tiene esto para el futuro del presupuesto de la república creo que algunos de estos riesgos que estamos hablando sobre el tema del presupuesto tienen claramente que ver con este financiamiento de venezuela si se ha reducido pero también hay que reconocer que al caer los precios del petróleo también hay menos en la cuenta petrolera más pequeña también y eso trae otros beneficios para los consumidores nicaragüenses a corto plazo está el tema de bueno si hay algunos de los proyectos que se financiaban con la cooperación si se incorporan al presupuesto cómo es que ello se hace y si se hace cómo se financia por eso nosotros recomendamos empezar a crear espacios en espacios fiscales en el presupuesto a partir del 2017 de aproximadamente un punto del pib lo que permitiría enfrentar estos riesgos de caída en el financiamiento y de la necesidad de tener algunos proyectos en el presupuesto de la nación así como enfrentar otros riesgos que pueda enfrentar la economía nicaragüense los factores externos que te mencionaba antes ahora la otra cara de la cooperación venezolana es el incremento de la llamada deuda privada que se tiene con venezuela que ahora pasó según dice el informe del fondo monetario de caruna albaniza qué peso tiene esa deuda en relación a los flujos de cooperación porque el pago de la deuda se supone que está incrementando efectivamente a la deuda de nicaragua como país con venezuela se ha incrementado de manera sustancial en estos momentos es aproximadamente 25 puntos del pib es una deuda privada que tiene que seguir siendo monitoreada de manera cercana además en el contexto del informe artículo 4 una de las conversaciones que tenemos con las autoridades es sobre la política de las autoridades respecto de las garantías sobre deuda privada y la política de las autoridades es no extender garantías sobre esta deuda eso es algo que nosotros mencionamos en la sección del informe que se explaya en la visión de las autoridades sobre el informe artículo 4 y es algo que además nosotros creemos que es la política apropiada ahora esa deuda en venezuela la adquirió el banco central de pedevesa esa duda la está cobrando el banco central central de venezuela albaniza le está pagando bueno eso es algo que hay un servicio a hacer y dentro de las tratativas de acuerdos que hay entre albaniza y el servicio de su deuda es algo que sigue haciéndose dentro de los términos originales aunque tal vez con modificaciones es algo que de nuevo nosotros no nos centramos a ese nivel de detalle porque son deudas privadas pero no tiene otra clase de implicaciones para la economía nacional la transferencia de la deuda de pedevesa a el banco central de venezuela esa es tu pregunta sí en principio eso es un acuerdo entre dos entidades venezolanas pero no hay alguna alguna vinculación que esto podría tener con el sector público no algo que nosotros tengamos conocimiento por lo menos vamos al tema del instituto nicaragüense de seguridad social del INSS que también es mencionado en el informe se dice que las finanzas del INSS no mejoraron al menos sustancialmente después de la reforma del 2014 cuáles son las proyecciones del INSS a largo plazo que le preocupa a la evaluación que hace el Fondo Monetario efectivamente a principios 2014 se introdujeron reformas al INSS que permiten tener una situación financiera hoy que sería mejor que si esas reformas no se hubieran introducido lo que ocurre es que después de la introducción también hubo aumentos en algunos gastos que no se habían planeado gastos de capital gastos administrativos el componente de gasto de salud del INSS también ha tenido incrementos sustanciales y esto es algo que todavía hay que explorar cuáles son los factores y cómo se pueden administrar hacia adelante y además se introdujo la pensión reducida todos estos gastos no previstos hacen que la situación de mejora que se esperaba no sea materializado al grado que uno hubiera querido por eso nosotros lo resaltamos como una fuente de preocupación a mediano plazo creemos que los déficits del INSS continuarán a niveles más bajos que sin la reforma del 2014 pero que eso implicará una reducción de los ahorros del INSS y ya mediados de la próxima década habría inconvenientes más importantes por eso es que recomendamos empezar a evaluar cuáles son las alternativas de reforma que se podrían considerar como dice el informe del artículo 4 de nuevo refiriéndome a los párrafos 28 a 32 que muestran las perspectivas de las autoridades creo que las autoridades comparten la preocupación quieren ver qué tipo de mejoras hay en los ingresos y en el control de gastos en años venideros y si es necesario se tendrán que tomar medidas adicionales pero hay un hay una proyección digamos de riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas del INSS bueno como decía los déficits continúan a niveles más bajos pero aumentando gradualmente y el fondo del INSS estaría agotado hacia mediados de los dos mil veinte dos mil veinte dos mil veinte décadas dos mil veinticuatro veinticinco desde hace varios años y esto queda recogido en esta evaluación el fondo ha hecho una serie de planteamientos y recomendaciones sobre la necesidad de reducir las exoneraciones fiscales precisamente para disponer de mayores recursos que le permitan al gobierno lidiar con estas tensiones fiscales a cuánto ascienden las exoneraciones y qué es lo que ha propuesto el fondo monetario los gastos tributarios en nicaragua son aproximadamente siete puntos del PIB lo cual es alto incluso en comparación al resto de la región centroamericana pero creo que también hay que resaltar aspectos positivos de la recaudación impositiva nicaragüense nicaragua tiene uno de las recaudaciones impositivas más altas de la región centroamericana 15% así es entonces esto genera casi te diría cierta ineficiencia que se puede mejorar a través de reducir esas exoneraciones y como las tasas de imposición son elevadas una de las tantas consideraciones que creemos que tienen que pensar las autoridades y la sociedad nicaragüense es la posibilidad de bajar las tasas y a su vez reducir las exoneraciones como una manera de lograr niveles de ingreso y recaudación más elevados pero a su vez eliminar las exoneraciones que en alguna medida distorsionan la asignación de recursos en la economía ahora según la ley el ministro de hacienda debería brindar un informe anual a la asamblea nacional para dar a conocer cuál es el rendimiento el impacto que tienen las exoneraciones por otro lado el sector privado se resiste a que se eliminen las exoneraciones que responde el gobierno al planteamiento a la preocupación que ustedes han planteado sobre este tema bueno nosotros hemos provisto asistencia técnica en temas de política tributaria a lo largo de los años e incluso recientemente en diciembre del 2014 hubo una misión que estuvo acá para evaluar cómo introducir cambios al sistema impositivo en parte se requiere volver a algunas de las cosas que se pospusieron de la ley de concertación tributaria pero también se requiere pensar en modificaciones al diseño original y eso son algunas de las recomendaciones que se han dado a las autoridades y eso es un proceso de diálogo que continúa pero haría falta transparentar las exoneraciones indicar realmente cuál ha sido su rendimiento el impacto que han tenido para decidir qué se elimina y qué tiene mérito de mantenerse efectivamente es buena política mostrar en qué se va ese gasto tributario y eso va a ser por lo menos uno de los factores que va a entrar a la discusión de cómo se diseñan estos cambios creo que eso va a ser algo que va a haber que ver en el transcurso del próximo año y dos años cómo se hacen las modificaciones para efectivamente reducir las exoneraciones impositivas entre los factores que podrían acelerar el crecimiento de la economía ese 4, 4, 4,5 o 5% el gobierno ha insistido en diferentes momentos en la importancia que tienen los megaproyectos encabezados por el canal interoceánico que según el calendario original debería empezar a funcionar en el 2020 en las proyecciones que ustedes hacen de mediano plazo ¿se incluye algún impacto de ese proyecto canadero en los próximos años? nosotros no incluimos ese proyecto en nuestras proyecciones tampoco lo incluyen las autoridades en las proyecciones de mediano plazo y ellos lo han manifestado en varias oportunidades a mediano plazo el crecimiento de Nicaragua creo que depende también de los logros que se hagan en mejorar la productividad en mejorar su competitividad externa y ahí sí creo que hay una agenda rica para considerar en relación a los temas que menciona de la productividad de la competitividad el informe hace mucho énfasis en el tema del déficit de la educación y la baja calificación de la fuerza de trabajo en Nicaragua como uno de los principales obstáculos que habría que superar este es un tema de porcentaje de inversión del presupuesto en educación o de la calidad del sistema educativo mira, creo que a nivel de la importancia de mejorar la competitividad de Nicaragua hay varios factores a tener en cuenta algunos tienen características de políticas sectoriales como se hace por ejemplo para mejorar los rendimientos en la producción de leche por cabeza de ganado y otras cosas tienen más que ver con políticas transversales es en este sentido creo que esas políticas transversales tienen distintos componentes a considerar uno por ejemplo es el tema de educación que vos mencionas pero acá creo que Nicaragua tiene que replantearse en algún momento cómo se asignan los recursos de educación una de las deficiencias es mantener a los chicos en la escuela primaria ha habido mucha mejora en ese aspecto en la última década la tasa de enrolamiento es elevada pero la tasa de finalización es baja en comparación al resto de Centroamérica pero ha mejorado mucho en comparación a lo que era a fines de la década del 2000 con lo cual creo que se está yendo en la senda correcta pero habría que pensar también cómo se asignan el resto de los recursos educativos y que tiene mucho que ver con lo que nosotros en inglés llamamos earmarking presupuestario que es cuando se asignan recursos a un sector educativo en vez de considerar al sistema educativo como un todo y ese es un desafío que creo que la sociedad nicaragüense eventualmente va a tener que enfrentar y el tema de la economía informal que también se menciona en el informe todo mundo coincide en el diagnóstico de que este es uno de los grandes problemas a superar la pregunta es si hay consenso sobre lo que se tiene que hacer o que recomienda en particular el Fondo Monetario sobre el tema de la informalidad mira el tema de la informalidad es un tema complicado en gran parte de América Latina y el Caribe efectivamente Nicaragua está con niveles de informalidad extremadamente elevados y eso también implica que los empleos no son de buena calidad y por lo tanto hay potencialmente un desafío importante en tratar de resolver esto a través de nuevo yo creo que políticas transversales hay que ver por ejemplo como se modifica el sistema impositivo para estimular que se registren las empresas más de manera formal tiene que haber también que ver con el sistema de seguridad social si uno aumenta en demasía las contribuciones sociales eso es un incentivo para no registrarse en la formalidad entonces todos estos temas son temas que bueno Nicaragua no está sola en América Latina con este desafío pero claramente es una agenda para trabajar como valoran la confiabilidad de las estadísticas del Banco Central el atraso en la publicación de algunas estadísticas y también los desequilibrios que se produjeron en varios indicadores cuando se realizaron algunos ajustes metodológicos generó una controversia sobre la confiabilidad de las estadísticas ¿está resuelto este problema de confianza, de transparencia, de pertinencia o aún hay tareas pendientes? Yo no lo llamaría un problema de confianza lo que creo es que el fortalecimiento del marco estadístico es algo que requiere esfuerzo continuo y si queda una agenda grande todavía para desarrollar y la agenda no se va a acabar nunca porque el tema de estadísticas requiere ir adaptándose a los cambios estructurales de la economía el caso concreto del año pasado creo que es un ejemplo durante muchos años hubo una discrepancia enorme entre las cuentas nacionales y las cuentas externas de la balanza de pagos y lo que se hizo primero fue justamente aplicar la metodología de las cuentas nacionales a la balanza de pagos que era la que estaba utilizando una metodología más anticuada eso llevó a cambios que también fueron un poco inesperados a raíz del cambio en el directorio de empresas de Zona Franca porque la manera en que se calcula el valor agregado dependiendo del tipo de empresa cambia y eso es fundamentalmente resultado de la calidad de las estadísticas de base del tipo de encuestas que se hacen y se va aprendiendo cuando se identifican los problemas qué tipo de cambios adicionales tiene que haber en esas encuestas Algunos ex ministros que tuvieron un rol importante en el área económica aseguran que los organismos multilaterales Banco Mundial, BID, incluido el Fondo Monetario han tenido una actitud bastante complaciente con el gobierno del comandante Ortega mientras que a gobiernos anteriores se les impuso una serie de condicionalidades bastante duras otros dicen que este gobierno ha sido un buen alumno del Fondo Monetario ¿Qué hay de verdad en esas dos afirmaciones? Mira, si me permitís acá me gustaría expandirme un poco para explicar cómo nosotros evaluamos la relación nuestra con Nicaragua como país Yo creo que cuando yo hablo con las autoridades gubernamentales así como cuando hablo con autoridades de gobiernos anteriores y miembros de la sociedad nicaragüense que no han estado en el gobierno lo que veo es que hay una aceptación de la importancia de la estabilidad macroeconómica para mantener un potencial de crecimiento en el país y eso creo que es bueno y creo que eso hay que darle crédito a sucesivos gobiernos de hecho creo que uno de los logros más importantes de Nicaragua de las últimas dos décadas ha sido completar de manera exitosa el proceso HIPIC para países altamente endeudados y eso requirió empezar a construir un andamiaje de manejo de políticas fiscales que ha sido exitoso que es mérito de varios gobiernos gobiernos anteriores, gobierno actual y que además es un proceso que continúa incluso con las reformas impositivas la ley de equidad fiscal, la ley de concertación tributaria y todos estos cambios adicionales así que creo que hay que resaltar que es un proceso en el cual muchos gobiernos han tenido que ver respecto un poco más la pregunta de nuestro rol el Fondo Monetario como mandato tiene la estabilidad macroeconómica como el objetivo principal y no hay un programa hoy en Nicaragua porque no hay una necesidad de financiamiento clara eso es lo que determina si nosotros tenemos o no programa y en ese sentido somos distintos que otras instituciones financieras en las cuales existe siempre algún proyecto de una índole u otra mientras que el caso del Fondo Monetario es distinto nosotros no tenemos programa pero acompañamos a los países miembros de otras maneras y al cerrar esta oficina usted se va del país la próxima semana ¿cuándo se realizará una nueva evaluación de la economía nicaragüense? en términos de evaluación de artículo 4 se programa hacer otra evaluación al año o año y meses de la última que fue en febrero, fin de enero pero vendremos antes en distintas capacidades posiblemente vengamos como departamento de área para evaluar el desempeño del 2016 pero también tenemos misiones de asistencia técnica que continúan de manera ininterrumpida Hablamos del tema de Venezuela de la seguridad social de la fuente de recursos fiscales el entorno internacional que incide en Nicaragua en cuanto a Estados Unidos y los precios de los productos internacionales ¿qué indican para los próximos años? indican que la situación posiblemente no sea tan favorable como lo ha sido hasta ahora y por lo tanto habrá que ver justamente como eso impacta como vos sabés de las economías avanzadas la que tiene más dinamismo es los Estados Unidos pero incluso en los Estados Unidos uno de los últimos informes del Fondo Monetario habla de que todas las economías avanzadas han estado creciendo a tasas muy bajas por demasiado tiempo y esa realidad continúa hoy con gran incertidumbre y hay además eventos inesperados como por ejemplo fue recientemente la decisión del Reino Unido de salirse de la Comunidad Europea lo cual podría también tener impactos que todavía se están evaluando para ver qué puede ocurrir con la economía en adición como los precios agropecuarios y de minería dependen mucho de qué pasa también en la economía china ese también es otro desafío que enfrenta la economía global sé que la recomendación principal o una de las recomendaciones que resumen esta proyección que Nicaragua debe de fortalecer su posición fiscal para enfrentar esas y otras eventualidades efectivamente digamos el mensaje más importante del informe es la importancia de fortalecer el marco de políticas y eso requiere a nuestro punto de vista empezar a crear espacios fiscales para enfrentar estos desafíos que puedan aparecer en el mediano plazo ahora en términos prácticos eso significa cierta austeridad control del gasto menos gasto del gobierno en términos de prácticos lo que hemos recomendado es ahorrar por el lado del gasto a través de focalizar los subsidios eléctricos hoy prácticamente más del 70% de los subsidios eléctricos van al grupo de consumo entre 100 y 150 kilovatios entonces no es necesariamente los sectores más pobres de la población entonces ese sería un área a considerar no necesariamente hay que eliminar los subsidios eléctricos es más un tema de focalizarlos y en términos de ingreso creemos que hay amplio lugar para tratar de reducir el costo de las exoneraciones impositivas y seguir haciéndolo de una manera que también lo haga atractivo que es a través de considerar un balanceo entre mayor ingreso a través de reducción de exoneraciones y a su vez reducción de algunas tasas de imposición para Nicaragua es buena noticia que el fondo cierre su oficina yo creo que sí creo que nuestra política como institución es que no tenemos como lo expliqué en su momento muchas oficinas en el mundo de hecho en América Latina y el Caribe tenemos solo seis oficinas una vez que hayamos cerrado Nicaragua lo cual te demuestra que en realidad nuestra manera de operar es una manera en la cual estamos muy acostumbrados a venir ya sea con asistencias técnicas o con equipos que evalúan la economía lo hacemos así en todos los países miembros más de 180 y tendremos un par de docenas de oficinas en el mundo pero en el caso de América Latina y el Caribe son bastante pocas gracias Juan Fernando buenas noches gracias Carlos Fernando gracias 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 gracias